Mucha gente nos dice, mira los animales que hay en la calle. ¿No se acuerdan de hace 10 años atrás? ¿De hace 5 años atrás lo que era San Carlos? Una charla que tuvimos con Pérez Lindo, ahora, cuando 5 años atrás se había en la calle, decía que en todas las campañas políticas lo que se apuntaba era ¿qué van a hacer con los animales de la calle? ¿Qué van a hacer con los animales de la calle? Ahora no, dicen, callejerito que hace por el mar. Ahora el problema es nuestro. San Carlos Norte, por ejemplo, empezó a castrar y nos encantó. Castró 25 animales, puso un auto de la comuna y un chofer a disposición de la castración. Entonces la gente iba, llevaba el animal, un animal de 30 kilos dormido no lo podés trasladar, ellos te lo devolvían, o si vos vivías muy lejos, te lo buscaban. Ese día fue un día que llovió, había gente que vive en camino de tierra, se lo buscaban y se lo llevaban a castrar. Así que muy bien, trabajaron muy bien. Chica, yo había escuchado una nota que había posibilidad de formar algún grupo con el asesoramiento. Claro, es la idea que teníamos, que en realidad es la idea que siempre tenemos, que en cada localidad se forme un grupo. No importa dos, tres, cuatro personas, la cantidad de personas que quieran. Si nosotros podemos manejar el San Carlos Centro, pues no vamos a poder manejarlo. Pero en realidad es para trabajar en conjunto, es mucho más fácil. O sea, lo que pasa en San Carlos Norte la gente de San Carlos Norte ya lo sabe porque vive en ese lugar. Nosotros si nos llaman, tenemos que ir. A veces no estamos interiorizadas de la problemática que hay. Entonces es mucho más fácil si se formaría un grupo ahí, lo mismo San Carlos Sur, Matilde, GES, Sí, pero este es Callejerito de San Carlos Centro. Está bien identificado. Es Callejerito de San Carlos Centro, no es Callejerito de San Carlos, es de San Carlos Centro. La convivencia que tenemos por el mundo de San Carlos es tan íntima que la gente cree que es todo lo mismo y no es lo mismo. Porque las castraciones... Pero yo creo que publicaciones también de Matilde. Las castraciones que se hacen acá en San Carlos Centro están pagadas por el municipio con dinero de nuestros impuestos. El municipio usa el dinero de nuestros impuestos para hacer las castraciones masivas, que está perfecto. Vuelve al pueblo, vuelve al beneficio del pueblo. Vuelve al beneficio del pueblo. Porque no tengo por qué castrar un perro de otra localidad. Claro, porque si San Carlos Sur tiene su recaudación, San Carlos Centro tiene su recaudación, van a pagar las castraciones. La medicación que nosotros utilizamos la hagamos nosotros con nuestros asociados. Chica, después de todo este panorama que me están presentando, va la pregunta y es cruel. ¿Cuánto tiempo puede vivir casi queridos? ¿En estas condiciones? Estás hablando de 18, 20 mil pesos de gastos mensuales. Estás hablando de que en este momento son dos personas las que están trabajando. Me estás hablando de que están... Ahí están las otras chicas, pero... Sí, 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 sí. O sea, todas colaboran en la medida en que pueden... Son cinco personas en el grupo. Sí, bueno. Cinco personas en un grupo que se está allá haciendo cargo de toda la zona. ¿Cuánto más puede vivir? Si no es con la ciudad... Estamos hablando de cinco chicas, las cuales una está embarazada que ya está próxima a dejar con toda la tristeza del mundo, pero ya le llegan los mellizos. Sí. Ustedes con sus trabajos, con poca movilidad o nada... Nada. Sin recursos. Sin recursos, sin ayudero. O sea, ¿cuánto puede vivir Callejeritos? Si no nos ayuda la gente y si alguien no nos da una mano, no va a servir mucho. ¿Cuántos años hace que está Callejerito? Cinco o seis. Sí, sí. Va a ser seis en diciembre. Efectivamente. No nos da más el cuerpo. No nos da más el cuerpo. Estamos cansados. No tenemos fin de semana. No hay fin de semana, no hay feriado, no hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay Reyes, no hay nada. Nosotros estamos 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año. Así estamos, permanentemente. 25 de diciembre chocaron a un animal. Hay que primero que encontré un veterinario que te enviara. Después salir corriendo, pero vos todavía estás con la resaca de la noche anterior. Pero salís corriendo porque el perro se muere, el gato se muere. Una pasa a buscar a la otra. Es desgastante. Si no fuera por el amor que nosotros teníamos por los animales, no estaríamos acá. Por eso estamos... Y hay que explicar algo. No es una queja lo que nosotros hacemos, porque nosotros la hacemos de voluntad, o sea, es por voluntad propia que estamos haciendo. Ese o ella, y un pedido de auxilio, de ayuda, que se ayude. Justamente. Al contrario, estamos súper contentas de lo que hacemos. Lo hacemos mal, ya lo sabemos, tenemos un montón de errores, este... No viven retrando. Hacen lo que pueden. Pero justamente... Conventamos. Hacen lo que pueden. Una vez una persona me dijo, porque me había amargado por algo que nos había salido mal, este... A ver, si haces algo mal te va a salir, pero si no haces, entonces, bueno, lávate las manos. ¿Entendés? Entonces, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero no es una queja lo que nosotros hacemos, al contrario, es una imitación a la gente. Súmense, vengan a la iglesia, ayuden en lo que ustedes puedan. O sea, la gente que se quiere sumar, que nos diga, mira, yo tengo dos horas este día. Esas dos horas yo las dedico a Callequerito, que es lo que puedo hacer. Siempre hay algo que se pueda hacer. Si nosotros tenemos que ir a sacarle fotos a los cacharritos, al perro abandonado, y a su vez, ir a sacar gusanas con un perro que está envichado en un barrio, no pueden encontrar. A eso, también la vez pasada vi que subían a una persona, no a una voluntaria, subía a un auto, un perro que tenía, pero ya era la oreja, la cabella, ¡pobrida! Nosotros nos trajimos como un perro en el baúl, ¿qué? Porque lo pusimos en el baúl porque no había otro lugar, y las dos con las ventanillas abiertas, esa vez sí, por favor, pobrecito. Pobrecito. Era animales que estaban en un estado de putrefacción terrible. No puede ser tan becchia, por Dios. No sé si soy... Yo te lo juro no sanatoria. Estoy acostumbrada a ver de todo. A su vez, hace cinco años que estamos con los animales, y estamos acostumbrados a ver de todo. Y sin embargo, me descompongo con algunos casos. Sí, sí, sí. Negligé, a ver, un animal que se nos ha muerto, ¿se acordás del perro ese manto negro que estaba enmichado? Todo el lomo enmichado. Nadie lo hizo. El veterinario dijo, jamás vi algo así. Jamás. No. Era, el perro era un manto negro, negro, y el lomo era blanco, de gusanos. Todo el mundo lo vio. Pero nadie hizo nada. Ah, que llamen al callejirito a ver qué puede hacer. El perro lo golpearon. La otra vez, casi nos volvimos de la emoción. Nos llamaron porque, oye, chocaron un galguito. Y la chica nos llevó el veterinario y se hizo cargo. Nosotros nos mirábamos porque nunca nos había pasado. No sé quién es la chica, nunca le preguntamos el apellido. Estábamos tan sorprendidas que no le preguntamos el apellido. Nos llevó el veterinario y pagó ella. La emoción que teníamos nosotros. Estábamos tan conmobiladas por la situación que no le preguntamos el apellido. No, no, que vamos a ser sinceras. Ella no tenía por qué hacerlo. El problema es que el perro no tenía por qué hacerla. No, pero de corazón, de corazón ella no tenía. Y con los gastos también se da eso o no? El gato es más independiente pero sin embargo tiene problemas. También tiran gatos. Sí. Sí, sí. A veces el problema que tenemos que nos llaman porque... El gato se lo busca más o sea... No, pero también el problema es el gato que lo dejan salvaje. Entonces nos llaman y se ve el barrio y se reproduzco tres gatos salvajes. Tenemos, no sé si vale el término gorda de gatos, no los podemos agarrar, están paseando por el techo, por inundar, tratá de dormirlo con gotitas pero tenés que seguirlo porque se va en otro lado, por ahí se cae en otro lado vos no podés pasar a buscarlo. Entonces tampoco podemos arriesgarlo a que el gato se caiga en algún lado y lo agarre un perro. Es muy difícil, el gato la verdad que es difícil. El gato es mucho más complicado. Sí, el gato es mucho más complicado. Aparte, yo estaba mirándoles pasar una foto porque, o sea, buscando la adopción me encontré con un montón de cosas y empezaba a seguir cada caso. tiraron unos con los ojitos casi cerrados. O sea, ese caso tenía en día no podés ser tan inhumano. Una cachorrada terrible. Una perra, una perra negra en el barrio allá del Voltio. Pobrecita. La veían dar vuelta y la veían que cada vez tenía más panza. Nos avisaron. La fuimos a buscar varias veces y no la encontraban. A ver, pero la ni la podían retener. Nadie podía... Si, nadie ve nada. No, 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 no. Hacían dentro de todo lo que podían pero ella no se dejaba agarrar. No, más mala que una carachana. Pobrecita. Tengo una cría en frente del Voltio. El Jueves Santo. Claro. Imagínate. Qué madraza. No dejaba acercar a nadie. ¿Por qué? A nadie. No, no. Tuvimos que llamar a un seminario que la sedara para poder agarrarla a ella porque al intemperie lo tuvo. O sea, lo tuvo al lado de un poste. En un brazo. Habían cortado los yuyos y lo tuvo ahí. El sol, el calor que hacía se le estaban apiciando a los perros. Entonces, bueno, tuvimos, la sedaron, bueno, la llevamos a una casa de tránsito y ella está con su bebé. Y ella es la única que se... O sea, hicimos así. Ella se hizo cargo de esa perra para que le tuviera confianza y la dejara su casa. O todos los días a verlo de comer. Y lo llevo a mi marido. ¿Por qué? Porque hay días, por ejemplo, el jueves yo llegué a las 10 de la noche del trabajo. Y me fui a la mañana. Entonces, alguien tiene que reemplazarme en caso el animal no deja de comer. Claro, para que lo vaya a comerciar también. La perra ahora no es buena. Es una dulzura. Le dice mi marido, te tengo que confesar algo. Le toqué los pechos. Porque la perra se pone así. No, es un sol. Es divina. Y qué agradecidos que son por... ¿Cómo te agradecen la adopción? Sobrevivieron nueve. Sobrevivieron nueve.